La ley de ohm en un minuto. Esta ley se aplica siempre cuando tienes elementos que tienen resistencia o que son resistivos. Por ejemplo aquí, recuerda que la resistencia se mide en ohms, este de aquí es el símbolo. El ohmio, dado la ley de ohm, está entendido como voltaje, es decir, voltios entre amperios. Estas unidades te da el ohmio. La ley de ohm establecida es voltaje igual a corriente por resistencia y en sus despejes, si tú quieres despejar corriente, la tienes aquí. Si quieres despejar resistencia, tienes aquí la fórmula. Estas tres representan los despejes de la ley de la fórmula. Ahora, también en forma gráfica nos representa la ley de ohm una función lineal, es decir, a medida que el voltaje y la corriente van creciendo, ambos crecen de manera lineal, es decir, son directamente proporcionales, mientras que voltaje, en este caso corriente y resistencia, son inversamente proporcionales. Otra manera de ver la ley de ohm es con este triángulo. Si tú tachas, por ejemplo, voltaje, tienes el despeje de I por R y viceversa.